LULULULULULULU LULULULULULU Te la toco de primera voz y que la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha Bueno va Toco y me voy Dando la vuelta manija me doy subiendo al latido de esta vibración Toco y me voy 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 La visita es tu mundo, estamos en amor, no importa cuál sea el color A little love Te la toco de primera, vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios